¡Hola a todos amigos! ¿Cómo están? Soy Dalin95 y estamos en Minecraft, así sea señores, así es, así es. Y bueno, como pueden ver en el título, abajo del video, estamos en la segunda temporada de Minecraft Hardcore, así que vamos a empezar. Primero vamos a poner Dalin95, perdón, Hardcore, así como venga, venga, vamos a ir, vamos a ver, vamos a ver cuánto tarda, vamos a ver si todo va bien. I do be, I do be. Bueno, ya estamos aquí y bueno, vamos a esperar a que este, este, ¿cómo se diría? ¿ralentizado? Bueno, esta alentización, bueno, estas cosas de pase, por cierto, como ven, tengo los gráficos aquí para que se vea rápido, así que no van a ver así cosas, por ejemplo, esas flores, cuando las tiro, hacen como, como que giran y tienen como volumen y tal, no van a ver eso, por lo menos hoy, o por lo menos hasta que tenga una computadora mejor, del año 2013, porque esta, vamos, que con 3 GB de RAM y no sé qué tan pocas cosas tiene, como que no alcanza para mucho, pero bueno, vamos a empezar. Segunda temporada, amigos, estoy emocionado, por cierto, estoy grabando esto exactamente a las, a las 8, no, a las 7 con 59 de la mañana. ¿Por qué? ¿Que no tienes clases? No, no tengo clases, yo entro hasta febrero, amigos, yo entro hasta febrero, es lo bueno de estar en preparatoria, que entras cuando te da la, la reverenda gana. Bueno, no, realmente no, pero, pero bueno, vamos ahí, vamos a empezar, déjame, vamos a ir por piedra, vamos a quitar esta cosa para llevárnosla, Ah, mira, hay piedra ahí, gracias, oveja, gracias, oveja de la piedra, me enseñaste del camino, vamos a quitar todo esto, y vamos, que la mayoría de ustedes están aquí por Minecraft, así que vamos a empezar esta de hardcore, un momento, un momento, amigo, pero, ¿qué? ¡No! Bueno, amigos, ya estamos de vuelta, ahora sí, ahora sí, Dalí, ahora sí le hiciste bien al fin, pues, espero, sí, que ya, que vaya, que los calzacitos ya tienen ahí un dibujito así medio extraño, vamos, no te ralentices, pero ¿dónde rayos aparecí tú? No me digas que aparecí en una isla, no, bueno, lo siento por lo anterior, amigos, pero, así pasa, vaya fail, vaya fail, amigos, bueno, bueno, ahora sí, vamos a empezar bien, hardcore segunda temporada, vamos aquí, a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo, si escuchan ese, ese, que se escuchó ahorita, es que está aquí, eh, mascota, es una, bueno, la veterinaria dice que es una poodle, pero la verdad es que yo no le creo nada, porque no parece, no parece poodle, parece una rata, una rata blanca, vamos a poner esto así, entre los palitos, vamos así, vamos, 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 a ver, vamos a volver a hacer todo otra vez, bueno, claro que, vamos, que no hice tanta cosa, pero, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, agarramos esto, me tocó en un, ¿cómo se llama? archipiélago, ¿se llaman? yo que sé, hombre, no sé tanto de geografía, y pensé que geografía era mi materia favorita en la primaria, vamos, pero, venga, cerdón, dame tu carne, pero, pero, oye, gracias, aquí está, puerco crudo, puerco crudo, que fue de fiesta, que, eh, como no encuentro piedra, vamos a, hacer rápido, un hacha, para ir cortando madera, y, bueno, e ir, eh, construyendo alguna casa, o algo, para pasar la noche, no sé si lo voy a hacer como, la temporada uno, que, hacía un episodio en el día, luego otro episodio en la noche, y si me la llevaba, pero vamos, ahí ya comentan ustedes, por, por, por lo menos este va a ser de día, ¿sale? y ya ustedes me comentan, por favor comenten, que parece que está ahí, abajo el espacio para comentar, claro, claro, y, que les parece, no, si quieren que grabe de, de noche también, un episodio de noche, otro de día, o, o dos de, o uno completo de noche y de día, o solo de noche, o solo de día, ya ustedes me dicen, por favor, por favor me dicen, me dicen ahí abajo, me dicen por favor, ah mira ahí hay piedra, claro, claro, claro que si dale, claro, claro, mira aquí carbón, 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 aquí hay carbón, digo carbón, madre, pues cuánto carbón hay aquí, hombre, mira, aquí vamos a, a quitarlo más rápido, ah, pero cuenta como si estuviera en el agua, venga, a ver, vamos a, quitar esto, coño, 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 pero qué, pero qué me estás contando, si, oigan, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me estaba ahogando, pero ni, pero es que ni siquiera me aparecían las burbujas estas de, de que me decían que me estaban ahogando, bueno Dalim, es que es obvio, es que este, esta agua ocupa un cubo, y cuál es el cubo que ocupa, el de arriba, el de, ah, Dalim, tú, 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 tú con tus tonteras de, ay, qué listo soy, genius, bueno, total, vamos a seguir, vamos a seguir quitando esto, vamos a ir agarrando el carbón, aquí ya no me estoy ahogando, ¿por qué? porque el, el agua ocupa el cubo de abajo, Dalim, es que eres un genio, madre, ya, ya tengo todo el carbón que había aquí, ¿cuántos agarré? 14, bueno, pero está bien, ahora lo que quiero hacer es, es salir, una manzana, una manzana, ¿cuánto árbol? ¿yo para qué quiero tanto árbol? bueno, bueno, que sí, me quedan madera, pero, bueno, vamos a seguir, ahí va, da igual, da igual, vamos a conseguir madera, es lo más difícil, en Minecraft, creo que debería, hola, creo que debería, ir, haciendo una espada, vamos para, oye, debería yo de estar consiguiendo, lana para la cama, paro, bueno, a ver, vamos a ver, por cierto, tiene muchísimo, muchísimo que no juego a Minecraft, en serio, pero en serio, así, ya sabiendo todo, que, si, les aviso, que si pasa algo, que necesito alguna cosa, y no sé cómo hacerla, por favor, no me vayan a, no sé cómo hacerla, esto eres un tonto, bueno, ya lo sé, pero, vamos, que yo no sabía, no me he actualizado tanto, en cuanto a Minecraft, de hecho, he dejado de jugar muchísimo Minecraft, o sea, ya no lo juego como antes, lo tengo un poquito abandonado aquí, un poquito muerto, pero, vamos, que, igual me gusta, pero más te vale que me des algo, bueno, mira, aquí hay bastantes manzanas, bueno, un par de manzanas, pero, igual sirven, igual sirven, ya estamos con que no puedo matar a los sardos yo, no sé si se acuerdan, en la temporada 1, cómo me mataba, me costaba, por ejemplo, un saludo muy grande, a Charlie DeBrown, que fue, el, no diría el autor, pero, el que me motivó a hacer la temporada número 1, vamos, porque, había un reto con él de, de ver quién llegaba más lejos y tal, creo que ya no la siguió, pero, igual le mando un gran saludo, si todavía me estás viendo, vamos, bueno, 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 pues, de hambre no me voy a morir, de hambre no me voy a morir, o quién sabe, por lo menos no por ahora, no por ahora, así que, pa' qué, a ver, esto pa' qué, esto pa' qué, vamos a hacer, carne, una taquiza aquí, una taquiza, aquí, vamos a poner aquí, los de, esta carne cruda, y de fuego crudo, tengo 8, bueno, antes me voy a ir haciendo un hoyo en el suelo, como un auténtico, topo, topo, digo, para pasar la noche por ahora, porque, la verdad es que, no creo que tenga mucho tiempo yo aquí ahorita, para hacer una casa, vamos, que me pasaré, la noche, en ese agujero, como una tumba, madre, es que no encuentro, no encuentro, ovejas, esto ya está, con otro, bajo mucho carbón, por si hace falta, no encuentro, ovejas, vamos a asomarnos aquí arriba, a ver si hay alguna, cerditos, no, 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 no me lo creo, no me lo creo, no hay nada, alu, ovejas, bueno, pues no, no hay nada, no hay nada, no hay nada, vamos, si no aparece una oveja, tendré que ir matando arañas, para, obtener su, su telearaña, y hacer lana, y después de hacer lana, hacer la cama, vamos, bueno, que das vueltas, ¿quieres un trick shooter o qué? vamos a comer, mira que me faltaron estos dos, este ya también está, vamos, 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 vamos bien, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ir, un poquito más para adentro, yo creo que aquí este agujero está bien, vamos para pasar la noche al menos, Sabe que amigo, yo creo que no voy a hacer un episodio de noche Hasta que Hasta que tengo una cama No sé, en este episodio no Y acá como ven no Probablemente el primer episodio siempre es el más aburrido ¿Por qué, Dolip? Pues porque no haces nada Nada más recorregas cosas para tu aventura Para tu supervivencia Básicamente y Probablemente casi no haces nada Que vamos Que a mí me encanta Pero no sé si a ustedes se les hagan muy aburrido O tal, no lo sé, la verdad es que no lo sé Ahí está esto ¿Tú qué cuentas, cerdo? ¿Tú qué cuentas, cerdo? Vamos a quitar esto Antes de que vengan los monstruos Y mueran en el primer episodio Lo que no me pareciera nada raro Yo tengo aquí Yo tengo aquí, aquí está No, manzana, no, yo quiero esto Va, 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 va Vamos a cubrir aquí, aquí, acá Digo acá Listo Y bueno amigos, aquí estamos como unos topos Espero que ustedes no sean claustrofóbicos Porque Con el estilo de todo Bueno amigos, hasta aquí les vamos a dejar En el primer episodio de Minecraft Hardcore Temporada número 2 Espero esta vez durar más Creo que en la primera duré como 5 Episodios, algo así Así que bueno Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima amigos Chao Adiós Gracias.